Ahí ven, con solo que después no nos vayan a decir que así no era Yo siento que nos van a decir que así no era Miren ya empezamos aquí, ya pusieron el, para tener más comodidad al tirarse Teníamos que haber barrido primero ¿Será que se barrió? ¿Que no? Tuntún dijo que iba a hacer limpieza Ah, pues ya hizo limpieza Melly, te reto que pongas la mano aquí Ay, gracias Ah, no, si ella es Rocky Y vos dos manchas Mamado Ahí está la Johanna y ella dice que se va a tirar unas tres veces por lo menos Para agarrar impulso, sabes cuál es la ventaja ¿Cuál? Que no me voy a pasar para el otro lado Ah, sí Con la panza va a quedar pegada allí en el saco Ay, me dio nervio, callate Sí, siento como que se te va a salir de la panza A ver, eso va a venir Julián No, no, no viene la Anely Ay, lo le va a traundar, la ayude Allá va a venir por ahí Siempre A ver, no va a venir Siempre viene Y miren, hoy tenemos a esta muchacha también que se va a tirar con todo dice y la ropa que trae está adecuada mira la meli se tira con todo y va a caer hasta ya casi por río viene cuando hacemos esto a mí si me da afición por la melisa porque se avienta como que no hubiera mañana y se avienta que el muro revira para otro lado si es que es bien bonito y que no vi qué hizo qué hizo qué hizo qué hizo qué hizo dámeme los dedos con jamón y lejillas bueno, vaya la mano ahí está el chico con la cola apagada y me ando latinando y al medio de bututa es quebrando qué bárbaro guácala ah, blandito ah, blandito pero ya lo viejo yo casi que voy a salir vengo y le llamo les damos lo viejo ahora hay es taí no 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 imagínate es taí Playback pero no vaya a ser yo no vi que lo tocara vamos a llamar aquí están uno de los sacos que vamos a poner para amortiguar aunque a veces no se me picaron las hormigas por basmason a ver que ha visto todo de Brando si porque así estaba a ver que Brando aquí no quiso es que lo monto mira a Benji como lo quería agarrar es bien loquito no ven que lo pegue a que chulo es eso ay que a a donde aquí tenés ahí cerrado y a donde se paró Nelly ay es que aquí se ha hurgado el hormiguero ven si así escuché que ya están mencionando el nombre ay se hurgó el hormiguero muchas ollas fueron a traer los sacos hueso a traer los sacos pa arena arena pero ay ya está David creo yo ya está el bicho buscando arena o el polo que parecen pero yo creo bichas jalemos estos no hay que ver hay que ver si se pueden jalar quien tiene la cámara vamos a jalar el polado usted por no prestar se la dijo que iba a jalar ella yo la voy a prestar y me voy a quedar yo descalza cabal se puede romper hasta donde ahí creo hay alma ahí en la orilla del polado azul pero que no se hayan dejado las lonas es que no alcanzan las lonas ay miradme un cangrejo un cangrejo un cangrejo que la agarre de blanco es un caballero ay yo quiero un caballero ay le volaste la pata quiero ver una colada una colada para que vean para que vean que aquí hasta en la calle se hayan cangrejos brando broso venga no anda a dejarlo al río tocalo de la miedo ay brando ay cabrón pues si lo voy a dejar si pobrecito lo voy a dejar tíralo a los pollos tíralo para que vean que hasta cangrejos hay aquí ya está grabando no es que estaba viendo para el otro lado no la vamos a matar no la vamos a matar porque caigamos allá en el comporazo no la viena pero no le van a poner las colchonetas porque la vas a pasar las pusimos las colchonetas pero las colchonetas así están delgaditas no la traes de tu cama yo igual cuando la traes este vayan a traer la colchoneta de aquí mi colchoneta o sea la cama y no tiene que no tiene dos pues vaya tiradas al techo el colchón de la isa le hubiéramos pedido no hace poquito le llevaron una cama pues y sacaron una colchoneta y esta voy a sacar ¿se la voy a prestar? este vaya a sacar todos los colchones que tiene en su casa no pero le digo que también delgadita mira allá pues el cangrejo y no se mueve ¿ah? no sé ya lo más está muerto ¿ya lo echó? ¿está agarrando vida? no lo veo ahí se aporra ahí se me está agarrando guay soy ahorita es que yo no lo vide ya pasaron ya pasaron no el lunes van a ver quieren venir aquí a mi casa solo por mí por Gabriel Mejía ¿quién? pero yo el lunes tengo una salida a censarme dicen no se dejen que te censen no un poco te censen a mí no me han censado no la casa no ha pasado yo si ven este video yo no voy a estar el lunes hoy te censaron Nelly creo que te iba a decir que no fuéramos a perder la tensa sí a mí no me no no con el tiempo hay más niños yo desde que me acuerdo nunca me he censado en la casa así como ahora a tu mamá y le van a decir allí allí ponte que el chequecito que le meten a la otra a la día ahora sí o sea tienen como para ver cuántas casas hay cuántas viven cada familia o sea todo eso por eso lo hacen a cierto tiempo para ver más o menos cuánta población hay ahí le ponen tres más porque yo no voy a estar entonces y más la que viene el camino tres nos pagas ay no ese día así nos pasó todo cuándo va a creer que el lunes salimos con esta mujer y a mí desde la mañana me empezó a pasar de todo primero me cayó esta si vos hasta de cagate íbamos en la cuadri de ella las dos y llevaba a ti que cuidado de no pasarse llevando una cagada de vaca yo me iba esquivando y la inteligente le pasa sacarle encima a una con los churustes de verdad a ella y a mí ni uno me cayó hasta aquí en la nalga andaba uno no menos mal pero llevaba un pantalón como celeste como celeste y de ahí como ya íbamos algo tarde entonces me dijo la angela de que ella siempre iban a almorzar a un lugar con la con la alma entonces vamos a buscar desayunos y nos vamos pero a pata le dimos desde la pasarela hasta allá hasta metros y entonces y nos vamos ay no nosotros no hay mutilidad pues ya porque hay una hambre que no tenes idea porque ya tienen las patas todos quieren un camioneta no y andábamos con una hambre una costumbrada no hayamos taxi no porque nos montamos y nos vamos y entonces pues a la angela le dían una comida rica y a mí me van dando un huevo todo crudo y este y yo con gran hambre entonces ya andábamos gran hambre y pues nos vamos para allá y este se llegaron las dos de la tarde y la angela nunca salía de lo que andaba haciendo ay que andaba haciendo y yo esperando ahí y ya de ahí salimos y nos fuimos para para el encuentro a que yo fui a buscar a comer nos vamos a comer y me dan otra comida bien horrible a pura ensalada me tocó pasar todo el día y ya de ahí iba el buino me quiso parar nos vamos detrás de la ronda detrás del buino nos paró oh pero miren que hay un montón de mujeres pero ahorita andan allá como aunque estén hombres 5 10 13 14 con la niña Miriam y somos un retajín de mujeres 14 con la niña Miriam ve ya está y 15 conmigo de todo mira siempre es la a la cara de patita no ella se deja agarrar así a la chucha 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 no diga ni a Miriam mira pues solo porque es chiquita la señora aprovecha no no es tan chiquita no pequeña pobrecita la niña miren la agarran como quieran va que así ahí está el vivo ejemplo de cómo la molesta allá mande manden a unas mujeres para ahí que ven ellos para acá dividanos por eso no vamos a regresar en el otro video regresamos